No te es más borrico por más alto rebuzar Ya te has vuelto a equivocar Tampoco te es más raquero por llevar mejor disfraz Se te nota el antipan Y has caído pues en el mismo error Siempre has creído que eras el mejor No te extrañe pues esta conclusión No eres digno de mi admiración Más de ochenta nombres constan en tu historial Nadie sabe quién estás En el mío hay uno solo y esto no te sepa mal Pero vale mucho más Y has caído pues en el mismo error Siempre has creído que eras el mejor No te extrañe pues esta conclusión No eres digno de mi admiración Despertar envidias es tu instinto natural Un rubio ni nada más Y si hablamos de machismo nunca has tenido rival Algún día perderás Y has caído pues en el mismo error Siempre has creído que eras el mejor No te extrañe pues esta conclusión No eres digno de mi admiración No eres digno de mi admiración Siempre has creído que eras el mejor No te extrañe pues esta conclusión No eres digno de mi admiración No eres digno de mi admiración No te extrañe pues esta conclusión Gracias por ver el video.